Hola poderosos amigos, bienvenidos a este nuevo video Aquí yo rapeo de nuevo presentando el video Porque ustedes saben que yo no se rapear No, no se rapear Pero bueno, simplemente la juego porque me gusta, me encanta esta gorra Y estoy un despeinado horrible Y no, no me la voy a quitar para que vean, no lo voy a hacer Voy a volver a subir Shinobi Story Así es chicos, hay nuevos códigos que se los voy a poner en la descripción del video Así que chicos, entrado al juego porque vamos a hacer El examen, getting 10 veces que hay que hacerlo para subir a rango B Y esto no podía hacerlo sin grabar Así que vamos a iniciar con esto de una vez Porque esto va a demorar probablemente Bueno, acá estamos chicos Eh, miren, ya estoy en el rango C más Obviamente lo hayan mostrado, ya tengo 4 shurikens completados Y en el quinto, que acá me dice Examen, getting tournament, 0 de 10 O sea, muy pesado, ni siquiera lo he visto Lo voy a estar viendo justo ahora Bueno, pues voy a entrar por primera vez Eh, si o si me gustan contigo Eh, peleamos en serio, te dejo ganar Eh, guau, creo que son batallas 1 vs 1 Ok, ahí me quieren ayudar, me está preguntando si me dejan ganar o lo que sea Pero yo les dije que me peleen en serio Así que vamos a ver, hay algunos que son de rango bastante alto Así que vamos a entrar Estamos aquí primero a donde está este lugar Y le damos a hablar, necesitas C más O sea ya, es justo detrás del examen del bosque de la muerte No sé, desconozco lo que haya que hacer, pero si es igual el examen y el anime Son combates 1 vs 1 y ya no con lo que me dijeron ahí Creo que, creo que sí, creo que será así ¿No puedo usar mis habilidades acá? No, no puedo usar nada acá, no puedo usar nada acá ¡Woo! Pero me gusta Es igual, es igualito al anime Wow, aquí hay personas incluso a menos Ve menos O hay personas muy altas probablemente tratando de abusar Deberían solamente poder entrar aquí las personas que necesitan el examen Sinceramente porque O si, miren que es 1 vs 1 Ok, miren, miren, miren Esto es lo que pasa es que simplemente saco una espada Y ya, es todo Wow, wow ¡Ah! ¿Dónde invitan acá? ¡Oh! ¿Por qué no le hago daño? ¿Qué me están invitando a party? Si me invitan acá a los party Me va a estar acá hecho, puede que déjate su chacra Muy bien Ahora sí, ahora sí me le lanzo Que ese cho ya está muerto, me dice No sé por qué no le hago daño, de hecho Ahí está, ahí está, ya por fin le salgo de daño Pero yo no sé por qué no le hago nada de daño Sinceramente es que esta espada tiene Muy bajo rango Sinceramente esta espada tiene muy bajo rango No entiendo, está difícil Aquí dice, ¿Quiénes están peleando en estos momentos? ¿Quién versus quién? Si ven, a esa persona a él le ha tocado Debo pelear contra el que yo estaba peleando y no le ha hecho nada de daño Parece que tiene una habilidad que esquiva absolutamente todo ¡Wow! ¡Me tocó de nuevo! ¡Me tocó de nuevo! Lo primero que voy a sacar mi espada Pero lo más la espada es que me consume el chakra Cuando la saco al inicio Ok, él también es un Es uno de los que puede tener la habilidad de esquivar No sea así Oh wow wow, un club Ok, vamos a empezar con mi habilidad de decir, muerlas del viento y ya está Vida de viento Voy a atacar con mi chakra, no importa Ok, ya con eso tengo un buen inicio Ya con eso tengo un buen inicio Ya no fue tan bueno ¡Wow! ¡Me bajó un montón de vida al instante! ¡Oye, no corras! ¡Corre! ¡Wow wow wow! Me quiere, me quiere Su habilidad de polvo lo que se siga gastando su chacra, yo lo emballo, yo no tengo problema con que se la gaste ok, no corras, no corras, oye ahí está, ahí está, ahí lo bate lo bate, lo bate buena, buena lo logré matar, lo logré matar, esta vez voy a empezar así agresivo con mi habilidad de viento, porque es muy fuerte ok, uno de diez, solo tengo que ganar diez combates hacia uno versus uno pero esto va a tardar, esto va a tardar pero está interesante la mecánica, pero hay personas que pueden ser muy muy fuerte, miren aquí un a menos y así sucesivamente, eso va a estar problemático bueno chicos, esto va a tardar un buen, así que voy a poner, más que nada mis peleas creo, las que ganen wow, me toca, me toca me toca, de hecho creo que me toca contra la misma persona hace un rato, pero esta vez no voy a sacar mi espada porque me quita el chakra ok, ahí está a ver, pues no sé por qué me está corriendo no sé por qué me está corriendo, oye por qué correrá ahí está, ya le pegue unos golpes ok, ya corro porque me va a tirar su habilidad ya está, ya está, ya lo agarré ya lo agarré, ya lo agarré, ya lo agarré, ya lo agarré ya lo agarré, ya lo agarré ok, y él me agarró, y él me agarró wow, wow, wow eso del polvo es un fastidio ya lo agarré, ya lo agarré ahora seguramente va a correr hasta que se le le cargue lo del polvo y seguir así infinitamente Me vas a tomar el polvo Es difícil chicos Porque la mayoría de las personas lo que van a hacerlo Es simplemente correr hasta que se spameen Y ya Me toca otra pelea Justo estoy hablando con la persona Que me gano No se contra que me toca Ok Vamos allá Ok la mayoría Solo corre un rato hasta que No se, se llenen vida o algo Y ya No se la verdad No se que es lo que corren tanto Ok me iba a dejar un clone Me iba a dar un clone Que yo le voy a usar esta habilidad Por la cual falle Básicamente Ahí esta Ah pero Ahí esta ya lo agarre Ya lo agarre Ya lo agarre Ya lo agarre Y lo voy a hacer Oh el tiene, el tiene la habilidad del perrito El es del clan del perrito Que ya eres Como peor Como peor Como peor Como peor Como peor Y ya lo agarre Y ya lo agarre Y ya lo agarre Y ya lo agarre Uff Buena pelea, buena pelea Pero me falta rango Necesito una espada sinceramente Necesito una Y la de que caiga No se que tan buena llegue a ser Porque es muy corto Alcance 3 de 10 chicos 3 de 10 3 de 10 3 de 10 4 de 10 Otra pelea Otra pelea No se contra quien pero es otra pelea Estoy preparado contra quien sea Le voy a mandar de buenas a primeras Mi habilidad Y ya esta Es a lo que me voy a dedicar Esta habilidad Pega demasiado Pega muchisimo Y la voy a espantar Ok Ya esta Pero no me voy a gastar con mi chakra en eso Asi que Ya esta Pues esto lo dispergunto Le caigo a golpe Y ya esta Muerto Otra victoria chicos Llevan 5 Llevan 5 Le voy tomando el ritmo Mientras voy haciendo una pelea Yo no estoy muy acostumbrado a hacer PvP en este juego Poco a poco Obviamente eso no quiere decir que la va a ganar toda Ni que yo sea el mas pro Porque probablemente estoy haciendo algo muy tonto Pero Esta bien Esta funcionando por el momento Ok De nuevo voy a empezar de la misma forma Voy a hacer asi Pero no voy a gastar todo en toda el chakra Ok Porque mientras tanto puedo regenerar mas chakras Ok Si genero mas chakras puedo volver a hacerlo Wow 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 que Eso si es un combazo No puedo moverme No puedo moverme Me ha buggeado de hecho Si me ha buggeado Me dejo un bug Me dejo todavía este bug No podia ni moverme ni nada El combo Hyuga esta demasiado exagerado Chopower vs Chopower Que es esto? Bueno chicos les estuve esperando a ver si me toca otro combate Pero no me toco Deje a 5 de 10 Ya vieron como funciona esto Es interesante porque se demora mucho Osea entre combate y combate Hay veces que se demora demasiado Puedes gastar 5 o 10 minutos Sin que me toque un solo combate Y la otra cosa es luego ganar el combate Que te toque y puedes perderlo Y despues esperar otros 5 o 10 minutos de otro combate En fin esto se requiere de mucho tiempo Pero bueno ya estaré terminando por mi cuenta Ya lo pudieron ver Y gracias a los que estuvieron conmigo tambien Son unos cracks Pero bueno ya saben que para el examen Ya esto si va a tomarse su tiempo Porque si, si de verdad Si toma tiempo Dependiendo de otra quien les toque Que tan buenos sean ustedes Y que tan poderosa sea su habilidad Por ejemplo estoy viendo que el que cae de polvo Esta buenisimo y de maravilla Y tener un Sharingan tambien O ser un Hyuga Osea tener el Byakuga Tambien esta excelente Esas 3 cosas veo que estan demasiado rotas en el juego Por el momento Like si les gusta el tipo de video Suscribanse y ganan con su menino Y me apoyan mucho Sin nada que decir Hasta unos próximos combates Chao